Más de 1.500 culiacanenses marcharon este domingo en señal de protesta por los hechos registrados el pasado Jueves Negro, en el que la capital sinaloense vivió horas de pánico, angustia y temor. El pasado 17 de octubre, autoridades mexicanas trataron de capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín el Chapo Guzmán, en un operativo fallido y malorganizado. Estas acciones desataron una serie de narcobloqueos en las principales vialidades de Culiacán, enfrentamientos entre las autoridades y sicarios del cártel de Sinaloa, lo que terminó con la liberación del junior Ovidio Guzmán. Este domingo 27 de octubre, a diez días de ese Jueves Negro, miles de ciudadanos partieron desde Casa de los Dorados de Sinaloa, uno de los puntos donde se inició dicho conflicto. El contingente sostuvo un minuto de silencio por las víctimas de todos los hechos violentos que se han registrado en Sinaloa. Guillermo Barraza, uno de los participantes en la marcha, expresó su sentir y dijo que lo que buscan es demostrar a México y al mundo que Sinaloa no es violencia. Pues nada más refrendar que somos buenos, que somos gente honrada, gente que tenemos valores, que las balas no pueden más que la sociedad culiacanense. Una vez en el Parque Las Riberas, los ciudadanos que exigen el bien para la ciudad pudieron disfrutar de un buen ambiente, juegos para toda la familia y bailes típicos sinaloenses.